Namasté ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es Macarena muy bien muy bien ser divino vamos a comenzar una lectura para ti en el día de hoy bienvenidos a canal taro medium no se olviden seres divinos del canal de taro medium atemporal donde están los vídeos de frente si los vídeos de frente y los vídeos que son atemporales los vídeos que grabé con el tema de la mediunidad si con muchos temas que les fui grabando al comienzo del canal porque ya después como que no me dio tiempo para hacerlo más pero siempre estoy ahí esperando un tiempito o una nueva inspiración para volver a hacerlo así que no se olviden de eso va campana ser divino para los nuevos seres divinos que van llegando al canal les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia o una apertura de portal una energía que limpia las cartas donde estoy trabajando y una energía que también si tú te permites te puede apoyar y te puede ayudar muchísimo porque es una energía con un poder impresionante más cuando hay una medium de incorporación presente sí y hay un ectoplasma que el medio utiliza y ese ectoplasma puede llegar hasta ti sea donde estés si tú así lo permites el ectoplasma es una energía de cambio una energía de transformación una energía de alegría de amor de paz de fe de felicidad siempre y cuando tú te lo permitas no ser divino porque si estás cerrado como una ostra y no permites que entre lo bonito a tu vida bueno ahí las cosas no van a cambiar permítete a ser feliz y permítete ser agradecido va campana es el momento de agradecer por lo bueno y por lo malo por lo bueno porque es el camino que estás recorriendo y está perfecto y por lo malo porque para no volver a cometer los mismos errores ahora sí va campana ser divino no te olvides suscribirte dejarme un corazoncito dejarme el gatito negro del murci sé que estoy hablando mucho pero a veces lo tengo que hacer porque porque youtube me exige eso si hay mucha gente que no está suscrita les cuento que solamente está suscrito al canal un 30 por ciento de las personas que miran los vídeos o sea que hay un hay un 70 por ciento de personas que solamente hacer clic porque así youtube no me molesta más con esos enlaces que me manda diciéndome que las personas no están suscritas y que lo debo pedir bien ahora sí terminé con el monólogo que siempre es diferente no los abrumó no los aburro porque si no yo me aburriría también imagínense todos los días sentada acá y diciendo lo mismo como una un disco rayado me moriría de aburrimiento no puedo soy piscis con ascendente virgo va campana luna en aries soy una locura es que si no me doy gracias a mí nadie me lo hace así que va campana ser divino me están hablando de de que debes empezar a aprender a ser generoso contigo mismo porque me dicen eso a ver qué significa primera energía por favor energía para mi ser divino mensajes de sus ancestros del mundo espiritual motivaciones generoso contigo mismo o la carta de la soledad como tu primera energía la carta del armitaño es como que debes tomarte un tiempo de reflexión ser divino o ya estás en camino a eso de buscar tu propio destino tu propio poder diría yo si carta 9 carta el armitaño virgo presente es como que nuevas experiencias es como que te dicen procura ser generoso con tu alma con tu espíritu con tus decisiones es un tiempo si exactamente es un tiempo de reflexión de de buscar tu propósito de vida de ver dónde eres el maestro quizás ya lo sabes la voy a dejar acá porque ésta no me saltó pero cuando yo pregunté por qué estás o has estado como como buscando tu camino sí como buscando buscando un camino especial es un camino muy especial un camino que no es para todos y es un camino de maestría sea lo que sea ser divino sí puede ser en una decisión de estudio puede ser una decisión que tienes que reflexionar sobre algo romántico o sencillamente quiere ser el mejor en un en algún en alguna cuestión de la vida si quieres ser el mejor tú estás buscando tiempo para ti mismo para buscar la manera de ser bueno en lo que haces o sea el mejor en lo que haces y cuidado con la culpa eh esto está en el subconsciente ten cuidado con la culpa porque eso te imposibilita ten cuidado con la culpa que no es el camino no es por ahí clarifícame por favor energía para mi ser divino energía soltar y si hay algo que después de tanta reflexión de tanto cuestionar y de tanto y de tanto ser generoso con tu propia alma con tu propio tiempo ahí ahí vas a aprender algo si vas a aprender y vas a generar lo que tu ser necesita para crecer y ser feliz y ahí vas a poder abrir tu corazón con dicha y brindar al mundo entero si esto que tú entendiste o ya captaste presente de mi ser divino que está pasando en el presente el soltar ser divino habla de de una reflexión y pasaron todas las cartas y no salto nada no salto tu energía es como que está difícil presente de mi ser divino por favor salte la culpa nuevamente con razón clara del oriente estaba buscando y esta carta habla también de de una necesidad acá tenemos que hablar la culpa 8 de espadas y la carta del 4 de oros en tu presente bueno ser divino vamos a tener que hablar sobre eso largo y tendido si porque te acuerdas que te dije te venía diciendo que tienes que abrir tu corazón tienes que ser generoso contigo mismo bueno por esto porque hay algo que te absorbe hay algo que te sientes como que quizá no debiste decir o quizá no debiste porque hay algo que tú soltaste puede ser voy a poner un ejemplo guau para alguien tiene que ver con alguien del pasado si tienes como melancolía de un amigo vamos a poner un ejemplo este hay una persona que ya no iba con tu energía un amigo una amiga puede ser cualquiera voy a poner el ejemplo tú soltaste dijiste hasta acá y reflexionaste dijiste bueno esta persona ya no me suma ya no me no me aporta me deja más loco más loca que otra cosa y tú tomas la decisión de soltar pero en ese momento tú te empiezas a sentir culpable y piensas a sentirte como que fuiste muy egoísta o muy egoísta o muy egoísta si son sensaciones que da cuando uno deja algo atrás por qué porque el ser humano en la mayor tiene miedo y vuelve a salir el size de de o sea para muchos tiene que ver con un amor del pasado tengo que decirle si un amor del pasado que te ha dejado muy triste porque me vuelve a salir yo había mezclado nuevamente las cartas y me vuelve a salir el size de copas para muchos tiene que ver con un amor que te trajo mucha tristeza o una amistad como venía diciendo que te trajo de una amistad de mucho tiempo para algunos o una situación de mucho tiempo que soltaste sí y te sentís como que fuiste injusto con esa persona y eso te causa pena porque el ser humano tiende a pensar que que no puede herir al otro o pensar que hirió al otro y que pudo haber evitado es como aquella persona que se aguanta y se aguanta y se aguanta y sonríe y sonríe porque no quiere decir lo que realmente siente bueno esa es la cuestión o sea no quieres no querías decirlo porque sabías que iba a haber un caos tremendo y a veces es preferible callar que decir bocas cerradas no entra moscas entonces esa es la situación que te sientes culpable como que hablaste o dijiste algo algo que estaba muy oculto, la luna clarifícame por favor la culpa ahora déjame decirte que era el momento era el momento si estás viviendo una situación familiar con algún amigo, con una pareja y que tuviste que ponerle un alto una bandera roja un stop un... dan un plazo la culpa por favor la culpa ¿por qué la culpa? tres de espadas las lágrimas la traición la paciencia vuelve a hablar del tiempo del embarazo del tiempo de las cuestiones de las fases lunares y aquí habla de algo que te causó muchas lágrimas te dolió mucho voy a preguntar directamente si eso tiene que ver con la pareja yo lo aplicaría a cualquier persona porque esto yo estaba sacando las cartas de tu energía general entonces cuando es general es una energía que puede aplicarse a cualquier situación de la vida a mí me están diciendo que no te olvides ser divino de ser feliz porque veo muchas cartas de mucha culpa de mucha pena de mucho congojo de muchas lágrimas y aquí me están diciendo a ver ser divino no te olvides que tú eras la prioridad que tú eres el ser divino que tienes que tener tu propio autoestima y la autoestima a veces es momento de tener ese amor hacia uno mismo ¿sí? un amor aquí está en las de copas esta es la carta base digamos de la autoestima de amarte primero a ti y luego a ti y haz de bastos acá hay un comienzo muy grande y caballero de bastos acá hay un comienzo muy muy intenso un comienzo en el amor un comienzo laboral un ave fénix césar divino mira que belleza es una decisión de amor o una decisión de alguien que llega este caballero de bastos viene con todo este caballero de bastos que me saltó acá como diciendo yo estoy en esta energía habla sobre mí ¿qué quieres que habla sobre ti? vamos a ver hay un caballero de bastos en esta energía que quiere te está diciendo que está muy cansado o cansada ¿y de qué estás cansado o cansada? ¿de qué? yo solamente soy la mensajera ser divino ¿eh? ¿cansado o cansada de qué? hay alguien que te quiere decir algo ¿de qué estás cansado o cansada? o por Dios de la ruptura de la torre de la incomunicación de las distancias hay alguien que está abrumado abrumada alguien que te quiere mucho que quiere recomenzar contigo que viene del pasado puede ser una hermana una hermana algo que se rompió una amiga una vecina algo que que te está diciendo y te está mandando el mensaje estoy cansado cansada de esta torre de estas noches oscuras de esto que no nos hablamos de la culpa wow está desmayado ¿sí? 10 de espadas desmayada desmayada está agonizando esta persona pero ¿por qué no se comunican? te veo te ve por redes sociales 10 de espadas la estrella wow quiero saber clarifícame por favor ese 10 de espada clarifícame el 10 de espada hay mucho dolor acá y de dos partes ¿sí? también hay mucho orgullo clarifícame el 10 de espada y la pena ¿qué es lo que pasa acá? es necesaria una gran sanación una hermosa sanación que va a florecer nuevos comienzos luego de esa sanación clarifícame el 10 de espadas y la pena y si el mundo y caballero de copas madre mía quedé muda hay algo que tiene que sanar hay una persona que viene a decirte cosas como por ejemplo mira estoy cansado cansada de esta discusión o esta separación o esta esta ruptura o esta incomunicación quiero cerrar esa etapa de incomunicación de dolor vengo a poner un punto final y punto aparte de ese dolor de esa pena hay alguien que va a traerte una propuesta de amor también si viene decidido decidida y viene a contarte todos sus clarifícame el mundo acá es como quiere tener un comienzo nuevo contigo una nueva oportunidad para algunos quiere compartir lo que es esta persona quiere compartir contigo lo que aprendió lo que siente quiere quiere contarte cosas es como que te ve brillar mucho clarifícame por favor el mundo gracias quiere terminar con los obstáculos quiere terminar con las nubes oscuras quiere ir camino a las estrellas quiere encontrar paz contigo quiere abrir ok la llave seres divinos quiere volver a abrir la puerta literal esta persona aplíquenlo a su realidad va a venir con un pedido para terminar con esos momentos de tormenta así con esos momentos de dolor y viene a pedir una oportunidad la llave es una oportunidad es querer abrir o cerrar algo depende probablemente pueda cerrar algo para poder abrir nuevamente pero va desde el amor acá va déjenme buscar una ok me dicen que busque una respuesta en los ángeles vamos a buscar una respuesta en los ángeles porque me están hablando mucho de generosidad aquí es como que vas a tener que o ambas partes van a tener que aprender a ser generosos con con lo que dicen con sus con sus conceptos con sus percepciones de la realidad porque es como que dos personas que observan la vida desde otro de diferentes lugares pero ambos están sufriendo número 33 ser divino número maestro te lo leo y te lo dejo para que lo hagas captura de pantalla el arcángel Gabriel y los maestros ascendidos wow amo Gabriel el 33 llega hoy para que sepas que no solo que no solo arcángel que no solamente el arcángel Gabriel está contigo en este momento sino también maestros ascendidos como Buda Jesús María Virgen Shin Shan está sumamente protegido e iluminado por seres de purísima vibración ábrete a recibir su luz y bendiciones y crea arte con su energía cartas poesías melodías clases para otros eres maestro clases para otros a todo aquello que alguna vez deseaste gestar gesta bueno perdón dice que hagas poesías te acuerdas que yo te dije que tenías una reina de copas por acá que iba a tener que ser con mucho amor el caballero de copas no me acuerdo cual era de copas las poesías las melodías es como que es una reconquista acá con mucho amor con mucha ternura con mucho romance pero también y todo aquello que alguna vez deseaste gestar y nunca te animaste por miedo a fracasar el 33 es el número de los maestros que han ascendido para guiar a otros en sus misiones humanas pídeles asistencia para que puedan accionar con su infinito amor y eterna sabiduría los maestros los maestros y arcángel gabriel te bendicen hoy captura de pantalla ser divino porque el 33 para mí el 33 es lo máximo ¿no? es la máxima energía es más grande que el 44 para mí el 33 es el maestro es un mensaje de lo alto es un maestro ascendido es una protección impresionante y dice quiero que sepas que no estás solo estás protegido por los maestros ascendidos wow gracias 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 muy bien sardivinos vamos a cambiar aquí vamos a hacer un poco de vidas pasadas ustedes saben que cada tanto yo hago un video de vidas pasadas cada cada 3-4 días hago un video de vidas pasadas ¿por qué? porque las vidas pasadas no las podemos tocar todo el tiempo no es como una energía de opa no es como una energía que se puede estar trabajando todos los días es una energía que va a aparecer en el canal a veces ¿sí? cuanto tú menos lo esperas o cuando tú lo necesitas ¿sí? cuando tú lo necesitas va a llegar ese mensaje síntesis amate amate suelta el dolor sardivino suelta el dolor amate amate porque tú eres tu propia luz tu propia estrella tú sabes el camino tú eres es tu propio brillo amate y si eso implica que tengas que retirarte de algún lugar y empezar un poco a estar un poco en soledad para quitarte culpas o pensamientos negativos que te atormentan hazlo 4 de bastos de oros sé un poquito avaro con tu tiempo y con tu vida con lo que tú quieres con tus sueños sé un poquito avaro que no es no es mal momento porque estás cansado ahí estás mira como cargas y cargas y cargas con cosas que sé un poquito egoísta está perfecto está permitido en este momento y sé paciente estás gestando algo vamos a ver qué es lo que estás gestando estás gestando algo que te va a sacar de ese aislamiento sacar de esas lágrimas estás gestando nuevos tiempos wow nuevos tiempos que van a venir con pasión es como con un nuevo propósito de vida este rey de bastos sé es como un baluarte de un camino nuevo sí con pasión para quitarte esos malos pensamientos esas nubes esas tormentas que están en tu vida y de esa manera puedas soltar ¿qué tienes que soltar? soltar el pasado para muchos de ustedes tienen que soltar el pasado o el pasado como fue en todo caso sería un presente diferente del pasado pero el pasado es historia debe soltar el pasado cerrar ciclos mundo para tener nuevas propuestas en el amor o que esos amores del pasado sean renovados ¿sí? porque acá es una propuesta nueva es que luego que cierras ciclos las cosas es como energéticamente vienen desde otro lugar desde otra frecuencia cuando mueves energías se cambia la pena se termina torre punto punto final a la pena y vas a levantarte como un gran maestro atrás de tus sueños y con mucha fe y esperanza la estrella para abrir todas las puertas wow todas las puertas que te van a hacer renacer como ese ave fénix y te vas a poner a planificar en este caso con este page de espadas tu nuevo camino a planificar a pensar a reflexionar a ver hacia donde me dirijo sanamente sin tanta pena sin tanta culpa y sin tanta nada no te olvides que estás protegido por los maestros ascendidos y otra cosa sea lo que sea que estás viviendo está permitido por el universo ¿sí? lo deberías pasar ¿para qué? yo ya te dije para que seas más generoso contigo misma porque a veces no lo somos no entendemos no tomamos conciencia puede ser algo muy simple como por ejemplo hacer ejercicios fobias esta carta me sale tantas veces acá hay una fobia que te impide que la fobia es aquel las cartas de los pensamientos negativos la carta de la pena la cultura celta una tercera carta por favor la vida amorosa y una relación kármica madre mía esto se viene fuertísimo esto es así tenemos como primera carta las fobias ¿sí? las las fobias son creencias limitantes son son situaciones que te paralizan ¿sí? por ejemplo mi mamá tiene fobia a la altura y mi mamá cuando sube un ascensor queda pálida entonces es algo que te paraliza que no no te no te permite avanzar para muchos de ustedes tiene que ver con algo de el romance ¿sí? porque esto está tu vida presente esa fobia tiene que ver con no quiero decirlo pero piensa lo que estoy diciendo lo que estoy pensando porque sigue una relación karmática sigue la necesidad de que tú aprendas algo a través del amor y si a veces nos cuesta mucho entender que las relaciones de parejas en realidad son grandes maestros que nos vienen a enseñar mucho y no es fácil las relaciones karmáticas si te interesa hay un video que lo hice hace mucho en el canal busca relaciones karmáticas afines almas gemelas que lo lo hice de frente y le expliqué muy bien la relación karmática aquí te viene a dar una lesión ¿por qué? probablemente porque y porque tienes una fobia la tienes que vencer si lo tengo que leer literal sería algo así voy a ver que me salte que me saltan las fobias no por favor tantas fobias no la fobia fobia a qué yo ya te dije que es fobia a amar o fobia a ser generoso contigo mismo es como que eres muy estricto o estricta lo voy a sacar de esta manera fobia a qué por favor ok ah por dios 10 de espadas bien vamos a tomar el lado positivo de esta carta tienes fobia a sufrir tienes mucho miedo a padecer dolor y eso te paraliza no puedo decir otra cosa salió la peor carta en cuanto al dolor la carta del mundo una más por favor ok ok en esa vida tú tuviste muchas ganas de hacer cosas grandes o amar o o hacer algo que dejara un gran legado si tenías una voluntad una voluntad imparable con este haz de basto y el mundo lamentablemente no se llevó a cabo ok me lo vuelven a confirmar el pasado es en ese pasado puede ser en esta vida presente si un amor del pasado en ese amor del pasado hubo tanto dolor que hoy por hoy tienes fobia al amor literal eso es literal en el presente siempre se está viendo la quinta pata al gato si siempre estás viendo la nube la tormenta no logras ver el sol siempre en el amor o en las relaciones siempre estás viendo son una persona muy desconfiada la paciencia un siete de bastos me gusta clarifícame el ermitaño bien te acuerdas que te empecé tu lectura diciendo que ibas a tomarte un tiempo si te vas a tomar un tiempo porque tienes mucha carga si mucha carga entonces vas a tener que tomarte un tiempo en soledad para sacarte las nubes y sacarte esa carga y buscar el camino que a ti te hace bien para ser feliz no al otro el otro es un como te digo es algo que viene a sanarte que viene a sanarte me vuelven a repetir el maestro te viene a dar una gran lesión esa relación amorosa o esa relación familiar que tanto te duele te viene a dar una gran lesión y eso es no hay escapatoria para eso no existe escapatoria la única que te puedo decir es que aprende rápido para que pase cuanto más cerco te pongas o más negativo cuanto más te demoras en aprender más dura esa prueba es en el amor propio vuelve a decirme en el amor propio si tienes que aprender a tener amor propio contigo mismo las relaciones karmáticas en 99% vienen a enseñar eso enseñarte el amor enseñarte a que aprendas a defenderte o a decir lo que piensas porque el amor karmático es como que saca lo que tú no lo harías solo no lo harías solo por miedo o por algo si es como que no te animas puede ser por ejemplo no quieres yo no sé si fue en esta lectura la anterior que hablé de que hay personas tan buenas que tienen miedo de dañar al otro y se guardan sus miedos si porque no quieren dañar al otro hay algo de eso acá es como que tienes que aprender a amarte primero a ti mismo el autoestimas seres divinos una carta más solamente por favor bueno era una voy a agarrar las que se dieron aquí que las quedaron arriba traición me vuelve a salir la tres de espadas traición optimismo y señales lo voy a dejar aquí ustedes sabrán hay una traición si míralo con optimismo porque lo tenías que pasar y son partes de señales para que tú comiences un nuevo camino tomes decisiones correctas o incorrectas ser divino no importa lo importante es que tomes decisiones y que avances lo vas a hacer si déjame decirte un último detalle si no lo haces si no tomas decisiones las señales se están mostrando para que seas más optimista y dejes de sentirte tan poquita cosa con esa traición con ese dolor que te sientes poca cosa déjame decirte que si no lo haces tú lo va a hacer la vida y yo siempre digo es preferible que lo hagas tú a que la vida te haga algo que tú tengas que reaccionar por ejemplo a veces no entendemos algo y sucede un dolor o una enfermedad o una cuestión que no es grave pero te hace encerrarte y reaccionar y tomar conciencia de ciertas cosas o descubres algo en el amor que te hace valorarte a ti son señales si estoy diciendo en general pero hay algo que tú si no lo tomas tú si no cortas tú ese dolor la vida te va a hacer más dura a eso quiero decirme la vida es dura pero no es porque la vida sea dura porque le gusta ser dura es dura porque ustedes no aprenden las señales no lo tienen no lo captan y ustedes vinieron a ser maestro de su propia vida muy bien Sardimino por acá dejamos no te olvides de suscribirte al canal compartir los videos de Tarot Medium Macarena o Tarot Medium Atemporal déjame un gatito un corazón si te gustó esta lectura a mí me fascinó déjame decirte que disfruté porque a pesar de tener mucho dolor en esta lectura y de ser muy caótica es una lectura que me da esperanzas mucha porque esta carta del optimismo yo sé ser divino que vas a poder y si yo sé que tú vas a poder tú también tienes que saber que sí vas a poder así que ahora sí Namasté ¡Gracias! 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 ¡Gracias!